En la vida por quien viví, amo y me ama, jamás de estaré, solo en Cristo conmigo, es que la tierra, mi amor, y me ama, jamás de estaré, y yo no soy buena y la flor, que a mí me ha firmado, Y gracias por tanto y tanto ser Fijo enamorado, enamorado, feliz estoy